Hoy vamos a conocer la historia de un payaso extraordinario, porque no solo se dedica a hacer reír a su público, sino a llevarles un importante mensaje. Vamos a ver cuál es. A bordo de una lancha surca a las aguas del estero de Jaltepeque un hombre que no conoce fronteras, con tal de llevar una sonrisa a los pequeños de los lugares más recónditos, como la isla El Cordoncillo, en San Luis la Herradura, La Paz. Hemos venido hasta esta localidad, hasta el hogar, hasta su humilde residencia, para traerles a una persona que los quiere mucho. El Cordoncillo, él es el nombre del payaso más famoso para los niños, y su nombre es... ¡Cecolito! ¡Cecolito! Él es el payaso de los niños. Un aplauso, por favor, e incontrucible, el amigo de los niños, el payaso... ¡Cecolito! ¡Cecolito! Un aplauso. ¡Un aplauso! ¡Ay, qué mire! Como estamos viendo, pues a nivel mundial casi prácticamente, y acá en El Salvador todos vivimos lo que fue el COVID. Entonces, a través de eso, que hubo mucho encerramiento, los niños dejaron sus escuelas, estuvieron en sus hogares, muchos de ellos perdieron la alegría, el enfoque, el espíritu de la alegría. Entonces, a través de Dios puse en mi corazón llevar esta alegría a todas las islas. Se trata del payaso Chocoyito, quien no solo busca robarse las carcajadas de niños y adultos, sino dejarles un mensaje de amor y reflexión. Ese fue su principal objetivo en el Centro Escolar El Cordoncillo. Muchos de nosotros tenemos estos candados puestos. Niños, hay muchas veces que nosotros a nuestros padres ya no les decimos, te amo todos los días. Y muchas veces tenemos estos candados. Padres, hay muchos de ustedes que ya no le dicen a sus hijos todos los días, te amo. Y tenemos estos candados. Es enseñar tres enfoques principales. Dios, no una religión, la familia. Y volver a rescatar los valores que se han perdido, porque no tanto que se han perdido, sino que ya no los practicamos esos valores. Además, en cada uno de sus actos resalta los valores y los buenos modales, que en la sociedad actual han ido desapareciendo. Me gusta porque veo que da la reflexión más que todo para los padres. Los padres se han divertido mucho con las payasadas y todo. En la escuela nosotros les fomentamos que tienen que saludar, que pedir permiso, que dar gracias y todo eso. Porque a veces hay niños que vienen de su casa y nos saludan. Y eso siempre se está fomentando cada día. Se me va a modelar tan sexy, sexy, sexy. Y cuando llegue aquí, mamá, le va a hacer así. No me ha gustado, casi nadie nos visita, vea. Y pues para los niños ha sido un evento muy especial. Sobre todo que dentro de la diversión también hay mensajes para los padres y los pequeños de repente. Muy especiales, sí, porque la verdad que a veces nosotros por estar muy ocupados, pues no le damos a demostrar a nuestros hijos que los amamos, los queremos. Y pues a veces se nos olvida, ¿verdad? Por tantas preocupaciones, como decía ya, ¿verdad, Chocoyito? Pero la verdad es que pues día a día, dale gracias a Dios, ¿verdad? Chocoyito asegura que no conoce el límite y que llevará su alegría hasta el último rincón de El Salvador. ¡Uy, qué lindo! Mucha gente me está viendo ahorita aquí en Cuatro Visión, porque hemos llevado mucho mensaje de Dios a través de Buscando Su Risa. Fronteras, queremos llevar hasta donde Dios lo permita. Con imágenes de Santiago Hernández, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión.